Siete homicidios en 24 horas, uno de ellos una mujer, un feminicidio porque ya se determinó que fue una muerte violenta Este, pues bueno, en esta semana por la paz, termina pintándose de rojo, tiñéndose de rojo Yo creo que esto es un síntoma inequívoco del fracaso de la estrategia, si es que acaso existe una estrategia de seguridad Tanto del Ayuntamiento, del Estado y la Federación Finalmente la Federación, pues sabemos que no hace nada más que llegar a las escenas de crimen dos horas después La Guardia Nacional siempre nos llega ahí dos horas después No es como que estén actuando y haciendo algo, sino hacen la simulación de que hacen y actúan y hacen algo Pero me parece a mí importante que todavía no pueden sacar el tema de las patrullas O sea, no sé en qué estaba pensando Lo primero que debió haber hecho Norma, después de tomarle protesto a sus funcionarios Fue a sacar la licitación para las patrullas porque vemos que está tronada la seguridad pública en México Estamos viendo unos altos índices que nunca habíamos visto Comparados con el año pasado, que el año pasado también nunca habíamos visto Y que el año anterior nunca habíamos visto O sea, ha sido una espiral creciendo nuevamente Y lo más triste, Jorge, es que ya hay zonas del Valle Mexicali en donde la gente ya no puede entrar Si no es conocido del pueblo, porque si no te detectan y te paran O sea, esto ya es constante, lo que comentan, ¿no? Elegido Benito Juárez La Puerta La Puerta Chiapas Los tres Chiapas Todos los Chiapas Vemos como el Carranza Como el crimen se está apoderando del Valle Mexicali Y como ya está entrando la ciudad Que era una teoría que habíamos comentado incluso por ahí una vez Que eso iba a terminar en las ciudades Ahora sí que van a empezar los homicidios de alto impacto, ¿no? La Justo Sierra, Lázaro Cárdenas El caso del día de ayer Pues, ¿qué sigue, no? O sea Pero además, Cristian, nos han vendido y nos han vendido Que el 70% de los homicidios en Mexicali Son dedicados, son por el narcotráfico o el narcomenudeo Lo cual también representa, pues, la fractura del tejido social Sin embargo, son datos imprecisos, ¿eh? Porque ya revisando puntualmente cifra por cifra No es dos de cada tres homicidios Prácticamente son menos Y aún así, en esta, y considero yo, dando los datos, por ejemplo, el año pasado La mitad son por temas de mala convivencia O temas por razón de género O incluso hay todavía por causa indeterminada, ¿no? Entonces, sí nos habla de una sociedad mexicalense violenta Que no se entiende y donde, sin duda alguna Ya permeó y ya generó mella en el narcotráfico Sí, no, muchos de los casos no determinados Son homicidios relacionados al narcomenudeo Eso es, las forzas que se encuentran son determinados Los cadáveres que se encuentran con cinco balazos Bueno, que no se encuentran, que están carbonizados De repente, no saben, muchos de ellos Si está, aunque no estén no determinados Sabemos que están en el tema del narcotráfico El tema de la convivencia, como tú dices, ¿no? Los parientes, los vecinos y toda esta situación Que incluso, pues, ya te hablas de un estado de psicosis entre la ciudadanía Y sobre todo los números, Jorge Ya nos estamos atijuanando, como lo dije hace unas semanas Y cómo me llevaron comentarios Pero finalmente, ¿te acuerdas cuando se decía que se estaba colonizando México? Ahora nos estamos atijuanando, o sea Y los líderes del narcomenudeo, al menos en la zona centro del país Son de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en Tijuana, Ensenada Que cuando se iba a pensar que Ensenada fuera más violenta que Mexicali Pues lo logró El caso de Mexicali que rompiera estos récords En sus primeros trimestres de cien homicidios por año O sea, son cifras históricas que nos marca, pues, sin duda alguna Un contexto de violencia